Buenas tardes, 16 de octubre del año 2022. Son las 6 y 33 minutos de la tarde y vamos a ver una polémica que sucedió con el jugador Raúl Mamedov. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Un segundo. Un segundo aquí. Ajá. Ok. Con Raúl Mamedov. Gran maestro abandona contra Magnus Carlsen en la primera jugada. Entonces es una nueva polémica. Entonces vamos a ver qué se siente ahora cuando te hacen ese desprecio a ti. Sí. Entonces esa polémica siempre rondando por Magnus Carlsen. Entonces Raúl Mamedov es de Azerbaiyán, ¿no? De la Federación de Azerbaiyán. Y ha llegado a estar en el número 3 de los mejores jugadores de ese país. En este momento es el número 6. Por supuesto un gran maestro y un jugador especialmente fuerte cuando hablamos de las partidas de tipo Blix. De hecho en las partidas tipo Blix. El hombre ha llegado a superar los 2.800 puntos de elo. Pero como podemos ver en la vida, o sea, en la curvatura es muy difícil mantenerse todo el tiempo en la cumbre. Y ha estado en cierto declive. Eso es un punto más alto fue en el 2016. Pero ya actualmente tiene un elobleed sobre los 2.650. Sin embargo, a pesar de que su nivel ha ido bajando como todo en la vida. Él tuvo un enfrentamiento con Magnus Carlsen en Che.com en los martes de titulado. En los martes de titulado. Y ellos tienen un score, bueno, de muchas partidas que creo que ha ganado como 18 Carlsen. Y como 6 partidas ha ganado Raúl Mamedov. Eso lo cuenta un canal que sigo mucho de Susan Block. Sin embargo, esta polémica es algo inusual. Porque Mamedov siempre ha sido un hombre serio, respetado. No ha sido streamer. No ha sido ofensivo. Ha sido un jugador muy fuerte, tranquilo. Como les dije, fue campeón mundial en sub-16. Es un jugador serio. Y, bueno, una polémica en donde el jugador llevaba piezas blancas en la serie. El pasado 11 de octubre en el torneo de titulado, como les dije, del torneo de titulado de Che.com. Bueno, Raúl Mamedov se enfrentaba contra Manus Carlsen. Y hay que decir que, estamos leyendo aquí, que se habían enfrentado con distintos colores según la base de datos en 29 ocasiones. Lo tenemos aquí en 29 ocasiones. En 5 ocasiones la partida había acabado en tablas. En 18 ocasiones Manus Carlsen se había hecho con la victoria. Y en 6 ocasiones el jugador de Acerí le había ganado a Magno. Es decir, Manus Carlsen había sido estadísticamente claramente superior al jugador que conducía las piezas blancas. Bueno, lo que sucedió en esta partida, entre Raúl Mamedov, realizó la jugada E4. Y Manus Carlsen contestó con la jugada E5. 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 Tras esta jugada, tras ver a Mamedov, esta jugada E5 con negra, tomó la decisión de abandonar la partida. Abandonó en una jugada. Y a partir de ese momento surgió toda la especulación. Una serie de polémicas, pues, para ver qué es lo que había sucedido. Si esto podía estar teniendo algún tipo de relación con el caso de Hasskneeman. Si era una polémica aparte o que estaba sucediendo, no se sabe. Parece que ya existía una cierta riña entre Mamedov y Magnus. Había desaparecido de las listas de clasificación de Chez.com, pero bueno. Según parece, el jugador el día de hoy está activo. No ha sido sancionado por las polémicas en relación a esta partida. De abandono prematuro, que sería como una conducta antideportiva. Propiciando que podía haber sido baneado por Chez.com, tras el abandono. Por no jugar limpio, es decir, abandonar prematuramente contra Magnus Carlsen. Pero todo esto, según lo que he estado viendo, investigando, dice el de Susan Block. Creo que es todo fruto de una polémica que no es aplicable a este caso. El jugador sigue totalmente activo en Chez.com. Creo que no ha habido ningún problema, pero sí que ha hablado esta partida. Porque el abandono en esta posición, el abandono puede considerarse infravalorado. Como una falta de respeto de Magnus, por pensar que Magnus Carlsen estaba jugando de manera irrespetuosa al proponer la jugada G5. Una jugada que las máquinas enseguida, los motores, le proporcionan una ventaja al blanco de casi dos puntos. Es una jugada muy poco aconsejable, por no decir que te recomiendo que nunca realices una jugada así. Y a partir de ese momento, Raúl Mamedo decidió abandonar porque consideró que el cárcel no era serio para él. No le parecía lo más justo y no estuviera jugando de manera respetuosa, decidió abandonar. Se habían enfrentado en 29 ocasiones. Bueno, nuevamente Magnus Carlsen se ve envuelto en una polémica, en una falta de respeto. Jugando a G5, a uno de los mejores jugadores del mundo, de Blitz, del planeta. Y se sintió irrespetado y con burla. Y decidió abandonar. Si esa era la estrategia de Magnus Carlsen, no le funcionó, pero deja mucho que desear sobre el campeón del mundo. Que todavía lo quieren seguir llamando campeón del mundo Magnus Carlsen. Para mí, desde el momento que decidió no defender el título, para mí ya no, y con las conductas que ha tenido, no ha tenido para mí, no ha honrado el título como debiera ser, en verdad. Entonces, Carlsen no es el único que abandone una jugada. Le abandonaron a él, en señal de protesta, evidentemente. Y muchos querían relacionar esta situación, este caso, con lo que sucedió con Hasnima. Pero, evidentemente fue una falta de respeto de Magnus, de jugarle de esa manera, por un flanco. En vez de jugar por el centro, o la jugada de la defensa tradicional, a un jugador tan fuerte y de mucho prestigio, como Raúl Mamedón, en verdad. Es una defensa que no tiene ningún tipo de lógica. Que no es recomendable, es demasiado mala. Y da ventaja de más dos puntos en la computadora y en verdad se sintió maltratado el de Azerbaiyán. Por la conducta antideportiva del noruego Magnus Carlsen. Que muy pronto dejaremos de llamarlo campeón del mundo por estas actitudes que en verdad no son nada buenas para el ajedrez internacional. Para el mundo del ajedrez. Bueno, dejamos el video hasta aquí. Yo les voy a colocar en la descripción el estudio, la investigación que hizo Susan Block. Bueno, ya no es solamente con Nisman, que ha tenido problemas magnuscarse. Sino que en verdad sigue dando que hablar y ya van tres situaciones. El no defender el título. Tres, cuatro situaciones. Lo que sucedió en... Lo que sucedió en... En la Copa Cinque, en fin. Y ahora este caso... De... De los martes titulados de Che.com Una jugada grotesca, burlona, falta de respeto. Que no se le aceptó en su dignidad. De jugador... De su calidad de jugador. El... El originario del Azerbaiyán. Bueno, si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que lo hice bien. Si quieres suscribirte al canal... Eh... Hazlo por favor, bienvenido sea, acompáñame. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se las aprecia y se las respeta siempre. Manu Carse sigue dejando mucho que desear con su mal comportamiento. Y... Me han estado llamando incluso como si fuera un anti-carsen, pero... Pero eso fue un gesto grosero, una grosería lo que le hizo al jugador Azerbaiyán. Te juego lo que sea y te gano. Una falta de respeto y... Y creo que cada vez más el título de campeón del mundo le está quedando muy grande al noruego, lamentablemente. Entró por la puerta grande, tuvo sus momentos de gloria. Él no había dado ningún solo caso, ningún solo problema. Pero en el 2022 sí es verdad que se desató el lado oscuro de lo que llaman muchos uno de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno... No recuerdo de los clásicos casos tan polémicos y tan extraños y tan escandalosos como los que ha dado que hablar Manu Carse. Me parece que Manu Carse como que le gusta estar en la cresta de la ola, pero en los comentarios negativos, por lo que veo. Bueno, si eso es lo que le gusta a él, bueno, será bien servido porque le da mucho material a las redes sociales y a la gente que le gusta seguir a la noticia al día de lo que está pasando en el mundo del ajedrez. Bueno, se les aprecia y se les respeta. Y les habló Ernesto Rondón, 16 de octubre del 2022. 6.48 pm, hoy paliciaron a Carse en Aynche. Y bueno, los jóvenes sí es verdad que no comen cuentos como las antiguas leyendas de que... Ah, el invencible, ah, que elo, ah, que grande. No, 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 ya eso ya no... Eso lo cada vez los jovencitos de la India y de otros países cada vez sienten que ellos pueden derrotar al noruego. Juego en cualquier modalidad y en cualquier partida en lo que respecta al ajedrez se refiere. Bendiciones para todos. No, no, no. No.